En septiembre es cuando quiero que sea como un año nuevo para mí. Y tengo ya todo esto lavadito. Mirad, qué maravilla. Nada, así está esto. ¡Qué guapa que va la florida! ¡Sapa de pescado, una calaba, la nata! Hola, hola, mis amores. Bueno, hoy os hablo desde aquí porque me toca ordenar todo esto. Que está... madre mía, en fin. Os comento, recibí una cajita aquí con estos recipientes. A ver, yo con esta marca ya había colaborado antes, ¿vale? Lightweight se llama. Y realmente, pues esta vez les hablé yo en plan de... Oye, quiero colocar la cocina. Y me dieron esta oportunidad y dije... Pues, lógicamente, lo cogí porque está muy bien. Porque son tuppers... A ver, ahora que lo enseño, ¿vale? Son recipientes en plan, pues eso, para poner las legumbres. Para poner todo ahí bien puesto. Y así lo tengo colocado. Y no de esta manera. Porque de verdad que tengo ganas ya de ver esto bien decente. Que soy yo la única, vaya. Pero esto de año nuevo, vida nueva, no. Yo en septiembre es cuando quiero que sea como un año nuevo para mí. Y yo aprovecho a... no sé, de verdad, siempre lo hago. Como a limpiar, a colocar, a ordenar ciertas cosas que no se ven a simple vista porque está tapado. Pero tú sabes que ahí dentro hay desorden y eso hay que colocarlo. Bueno, si os digo que estos recipientes son aptos, por ejemplo, para limpiar en lavavajillas, ¿vale? Que yo lo que haré ahora, lo primero, será limpiarlos para poder luego ya rellenarlos. Tienen diferentes tamaños, ¿vale? Para que... para que veáis. Uy, que está aquí. Así. Este es uno con la tapita. A ver si la encuentro por ahí. Mirad, así estas tapitas. Entonces, realmente, esto va herméticamente cerrado para que lo que quede dentro, pues, esté súper bien guardado. Incluso, aunque sea líquido, lo volcáis así del revés, no se vuelca. Por ejemplo, si queréis guardar también, yo que sé, caldo de pollo para la sopa o lo que sea, también vale como tupper, quiero decir. Y esto va fenomenal. Son libres de BPA, algo importante, por supuesto, porque todo lo que tenga que ver con alimentación y demás, tiene que ser libre de BPA. Y bueno, también, lo típico aquí, que tiene estas gomitas, pues lo que os digo, para que sea hermético y se cierre bien. Que viene aquí la Florina y pues quiere decir hola. A ver. Hola. Hola, chicas. Se ha puesto un vestido de Frozen y va toda guapa, ¿verdad? Ah, bueno, espera, vamos a enseñar a las chicas también mis uñas, que me las hice ayer. Espérate. A ver ahí. Ahí. Bueno, luego las enseñó mejor, porque ahora igual no vais a apreciar de cerca estas. Pero bueno, que como ya va a ser la última vez en plan que toque lo de verano, pues dije, vamos a darle una última oportunidad aquí al verde fosforito, que me encantó. Porque luego ya empieza el otoño y ya son otros colores, ya sabéis. Bueno, lo que os digo, para cariño, lo que os digo, voy a lavar todo esto bien, bien, y vengo y me pongo ya a colocar en ya todo esto, ¿vale? Aquí tengo ya todo esto lavadito, que como veis vienen muy grande tuppers, o sea, vienen 5 de estos así de 10 litros, 1 de los grandes, 4 de estos más medianitos y 3 de los pequeños, ¿vale? O sea, que es que está fenomenal. En total 13, como podéis ver. Por cierto, os voy a dejar los links y todo aquí abajo, ¿vale? En la cajita de descripción para que le echéis un vistazo, porque son de buena calidad y no son nada caros. O sea, para 13 que viene, que son completitos, están muy bien de precio. Mirad, aquí dejé este con agua, para que veáis. Veis, que por mucho que le deis la vuelta aquí, no cae nada, o sea, que fenomenal. Bueno, pues nada, ya que están lavaditos y secaditos, vamos a empezar aquí con esta faena, que hay trabajo, ¿eh? Hay trabajo, que aquí como podéis ver hace tiempo ya que no miro para esto. Y deciros que venían estas cositas, o sea, ven estos adhesivos que son como pizarra, veis aquí como la chisma de esta blanca, para pintar y poner el nombre de lo que es. Ahora, yo esto no sé si lo utilizaré, porque yo lo veo un poco tonto poner por fuera arroz, cuando se ve claramente que es arroz o harina o lo que sea, os quiero decir. Pero bueno, que no quita, que igual utilice. ¿Qué? ¿Me está llevando la niña? ¿Qué quieres? Ah, hola, mi amor. Es que ya me quiere ayudar, ¿verdad? Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar todo lo que hay aquí, limpiarlo, porque entre restos de aquí, de miel o de harina, está todo sucio. Y después ya de limpiar, ya es cuando ya lo voy colocando y lo voy poniendo dentro de su sitio. Mira, si los tengo vacíos, tú me dirás, ¿para qué guardo aquí tarros vacíos? Llenos sí, pero vacíos, pues bueno. El por si acaso, ¿no? Ya decimos. No voy a arroz, no voy a arroz, no voy a arroz, no voy a arroz. Esto mirad lo que os digo, aquí entre la miel y la harina, pues eso, lo voy a limpiar bien. Y luego ya empezamos. Bueno, empezamos a colocar y a descentrar un poco esto, porque madre mía, así tampoco encontraba nada. De hecho, la parte de arriba es todo en plan de harinas y postres y demás, y abajo ya para cocinar. Sin embargo, este caldo de pollo estaba arriba, muy mal, porque luego no encuentra las cosas. Así que vamos a colocar. Para quitarlo de la miel, lógicamente, con la espátula esta, mucho mejor, no raya nada y se quita sin problema. Anda, justo, justo. Pues lo que os digo, yo veo un poco tonto, pues yo que sé, poner aquí fuera avena, cuando se ve claramente que es avena. Pero bueno, que igual queda más bonito, más estético, pues puede ser, no sé. Y aquí he puesto los frutos secos, nueces, anacardos y almendras, que es algo que tenía abierto. Pero tengo por aquí esto de mi tía Begonia y mi tío Guillermo, que son nueces y avellanas, que lo que voy a hacer es también abrirlas ya, chascarlas y meterlas todas aquí. Y así tengo todos los frutos secos mezcladitos, porque al final mezclados, pues en el yogur o lo que sea, pues gustan todos mezcladitos. Y así lo tengo esto por ahí, rumbando, molestando. A ver, te fijas por ahí la niña y me va a tirar el móvil. Qué cariño. ¿Me quieres contar algo a las chicas? ¿Me quieres ayudar? ¿Me quieres ayudar? Tomas esto pajita. Aquí tengo tres tipos de espaguetis, por suerte todos integrales, así que los voy a meter todos aquí, porque como es el más grande, pues hay aquí dentro. Y aquí todo esto es lo que he ido vaciando, y está vacío y es para tirar. Pero bueno, mirad aquí de momento la que tengo liada, ¿eh? Mirad qué maravilla, lógicamente ahí al fondo del cajón, y ahí al fondo del cajón pues no puse nada porque tampoco hay acceso fácil, entonces es tontería. Entonces lo que os digo, aquí todo en plan de cocinar y demás, y aquí ya pues de repostería o frutos secos o bueno, cosas así. Pues súper contenta, porque la verdad que menudo cambio, y así pues lo que te digo, ya se usan las cositas, porque es que si no antes no encontraba nada y ya estaba un poco hartita. O sea que fenomenal, súper contenta. Bueno, ahora estoy aquí con la florina, porque el otro día cogimos esto, que os lo vamos a enseñar. Mira, aquí viene el rey león, que se pone aquí encima cuando se encienda, y ahora está apagado. Y viene con el librito. Esto os lo cuento porque lo cogimos en el kiosco, que el primer libro era por tan solo 99 céntimos, y luego la segunda edición, pero que ya venía... ¿Te cae la segunda? Ahora se lo enseñamos. Pero que la primera edición venía solamente el muñequito y el libro a 99 céntimos, y la segunda parte es el libro de la selva con el muñequito también, y ya venía esto. ¿Qué esto qué es? Es el altavoz porque cada cuento tiene un muñequito. Pues debe tener aquí como una tarjeta o algo, que al ponerlo así hace contacto, ¿veis? Lo vamos a dejar ahí, y entonces va leyendo el propio cuento. Hoy es un día de fiesta. Me encanta. Los animales de la sabana se han reunido al pie de una roca tan alta como el cielo. La roca del rey. ¿Y sabéis para qué? Bueno, pues eso. Que me pareció una chorrada, pero muy interesante para los peques, para motivar aquí en la lectura y esas cosas. Bueno, nada, que ahora está toda emocionada. Ah, ahora ha puesto a Mowgli, el libro de la selva. Bueno, pues la que nos quedamos aquí un ratito contando cuentos y luego seguimos. Pero la verdad que me pareció súper bonito, ¿no? Además cuentos de toda la vida. O sea que ya sabéis, si podéis, ir a los kioscos y coger esto para los peques, que mola mucho. Bueno, que así a la luz del día os enseño mejor las uñas, porque si no no las veíais así con culurines, pues me molan mucho. Bueno, ahora que os digo, que os voy a enseñar esto, que yo este lo compro en Mercadona, pero que lo vendré en más sitios. Es el tomate este concentrado, que a mí me gusta mucho, pues para sofritos y eso me gusta mucho. ¿Qué pasa? Que claro, es un bote grande y no se utiliza tanto para cocinar una sola vez. Entonces yo lo que hago es ponerlo aquí para congelarlo y así cuando vaya necesitando, pues para congelar, pues pongo uno o dos daditos dependiendo de cuánta cantidad quiera hacer vaya, pero así por lo menos no se me estropea el resto del bote. Así que bueno, aquí va un truquito. Bueno, que aquí está la Florina ayudándome, aunque más se va a ensuciar que otra cosa, pero bueno, eso. Lo llenáis bien así y a congelar. Pues nada, así está esto, simplemente lo tapamos y al congelador. Bueno, amores, me vengo aquí, que ya sabéis que es mi sitio de charla con vosotras. Que estaba leyendo un comentario que me hizo una chica en YouTube, pues eso, en un vídeo. Y a ver, ya sabéis que yo tampoco quiero dejar comentarios malos o que tal, porque al final lo que hace es que también vosotras, pues como al final me queréis y veis cosas injustas, porque a ver, a veces hay cosas que dices, pues bueno, las dejas pasar, pero hay otras cosas que te da rabia y contestáis. Y como yo tardé en darme cuenta que había un comentario, pues menos bueno, vamos a decir, pues claro, ya habéis comentado muchas, que tontería comentar eso. Yo quiero decir una cosa, lo que está claro es que en esta vida hagamos lo que hagamos, o sea, nos van a criticar. Porque yo os cuento ahora mismo, yo antes tapaba a la Florina los ojitos, a la niña, le tapaba pues porque así lo creíamos conveniente y pues bueno, es respetable y punto. Pues en ese momento aún había gente que me decía, pero ¿por qué la tapas? ¿pero por qué la tapas? ¿por qué no sé qué? Siempre eran mensajes de ese tipo y al final yo digo, mira, que cada padre y cada madre haga lo que quiera. Yo en ese momento así me lo pedía el cuerpo, me lo pedía el corazón, fue decisión del padre y mía y punto pelota. Llegó un momento dado en que también es verdad que a mí eso me da más trabajo, el tener que ponerle siempre un antifaz ahí, bueno, una cosita aquí delante de la cara para que no se le viera, me daba más trabajo y era pues extra de tiempo invertir en editar un vídeo, que al final pues eso era algo que lo hemos decidido nosotros. Pero también aparte eso se añadió a que la Florina, ya sabéis que la Florina ve los vídeos, lógicamente no los va a ver, y claro, cuando fuimos a Benidorm, que fue la última vez que ella se le veía la cara tapada, salíamos con Eva, la hija de Happy Love Family, y decía él a ella, pero mamá, ¿por qué a Eva se le ve la cara y a mí no? Si soy preciosa. Y claro, a mí se me partió el alma, digo, pues mira, efectivamente, al final esto es un trabajo, no deja de serlo, y yo orgullosa de él, ya lo sabéis, por supuestísimo, pero es verdad que también son vídeos que quedan para la historia de momentos vividos que quizás si no hiciera este trabajo no los tendría, porque lo típico que grabamos mucho, grabamos mucho, dejamos muchos vídeos en el móvil, tenemos muchas fotos, pero luego, si no los guardamos o no las imprimimos en las fotos o tal, al final cambias de móvil, desaparecen y los pierdes, que a mí me ha pasado que yo he perdido muchos vídeos y demás, pues eso, antiguamente, o vídeos de cuando tal, entonces al final me da pena de esta manera, y dices, lo voy a tener siempre ahí, en YouTube va a estar siempre ahí, en la nube, pues esperando para cuando lo queramos ver, y para cuando la niña sea mayor y pueda ver esas cosas, y al final digo, pues bueno, es verdad que al final que se vea la cara, pues oye, qué narices, al final es mi trabajo y es lo que hay, y hasta en mi día a día, que tampoco la voy a sacar siempre, siempre de los siempres, pero que en algún momento puntual, pues para que no estéis todo el rato escuchando aquí mi charla, hago algo con ella, vamos a algún sitio, pues es lógico que grave. Que lo que os digo con esto es que mil gracias a todas las que me apoyáis, y lógicamente contestasteis a esa chica, pues eso es lo que acabo de decir yo, que al final es un trabajo, si la niña es preciosa y quiere salir, pues por qué no va a hacerlo, y porque la chica esta lo que decía es que al final somos todas iguales. Yo lo que sí que dejo claro es que al final, este es mi canal y desde luego que yo saco lo que quiero, eso por supuestísimo, pero yo desde el principio dejé claro que yo tapaba a la niña, porque no quería que fuera ya la protagonista, al final de hecho el nombre del canal es mío, es Nere Nerea, soy yo la protagonista, que no quita que al final sea mi vida ella, lógicamente vive conmigo, vivo con ella, o sea, vivimos cosas juntas, igual que mi madre a veces nos juntamos, igual que alguna amiga nos juntamos, quiero decir, sale gente en mi canal, pero quiero decir que al final el que yo la saque no quiere decir nada, que no me estoy justificando ni mucho menos, pero bueno, sí que no quería decir nada acerca de la persona que dijo eso, porque bueno, sus opiniones tendrán y a mí la verdad que me da igual, pero sí dar gracias a todas las personas que sí que valoráis que esto es un trabajo, porque aunque lo haga con placer y lo haga con mucho gusto, es un trabajo porque cobro por ello, cobre más o cobre menos, cobro, entonces al final es un trabajo y tengo la suerte de poder tener mis propios horarios, de estar en casa haciendo pues a mi ritmo y demás, entonces pues yo, encantada, ¿qué os voy a decir? Ay Dios mío, mi Florina, mirarla, se ha puesto un vestido, está toda preciosa, pero claro, el tema es que ya hace algo de fresquillo, así que hay que llevar chaquetita, pero está preciosísima, ¿eh? Me encanta, mi amor, qué guapa está. Es que aquí, a ver, esto ya lo veréis a posteriori, pero aquí seguimos de fiesta, claro, esto dura una semana las fiestas, pues estamos de fiestas, entonces, bueno, dita pa' allí, cariño, ponte una chaquetina que hace fresquito, ¿vale? Y eso, no sé si escucháis de fondo, pero por ahí hay cohetes y eso, que bueno, pues hoy iremos a comer a casa de mi tía Pili, o sea que si puedo, pues grabaré algo y luego a la tarde pues iremos a la feria para que la niña monte, ¿cómo se llama? En el tren de la bruja, esas cosas, así que bueno, lo que pueda, pues yo os lo grabaré, ya lo sabéis. Luego otra cosa que os iba a decir, y esto es a modo informativo, por si a alguien le puede aportar algo, ya sabéis que compartir es de guapas y siempre que pueda deciros algo de lo que me entere y pueda servir para alguien, pues yo encantada, que me imagino que muchas ya lo sabréis, porque yo soy siempre la última en enterarme de estas cosas, pero yo por si acaso lo digo. En el INSS, que viene siendo el Instituto Nacional de la Seguridad Social, si vais, os informan, porque ahora están dando unas ayudas, pues eso, hasta que los niños tengan, sí, pero tiene que ser con manga, me se ha puesto la cazadora vaquera, efectivamente, pero sin mangas, o sea, tiene que ser con manga larga, que hace fresquito, ¿vale? Venga mi amor. Bueno, eso. Ah, bueno, hoy por la noche viene París de Noia, la orquesta, que también si podré, pues grabaré algo, aunque, claro, igual tampoco se va a ver mucho porque es de noche, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso. Pues se va a dar una paga de hasta 100 euros, hasta los 18 años de los niños, o sea, entonces que está bien. Yo realmente por mi niña me darían 70 euros, porque ya tiene... Va, bueno, va a cumplir 4 años en diciembre, ya lo sabéis, y, pues bueno, de 70 euros, que bienvenido sea, al final, pues mira, en este caso, fuimos ayer a comprar los libros del cole, 3 libros para infantil, de 4 años, 3 libros, 80 euros, o sea, yo he flipado, 80 euros, digo, pues bueno, esa ayuda de este mes me va para ahí. El mes que viene, pues la de ropita, calzado, que crece muy rápido y todo, ya lo sabéis, porque este año le vale el uniforme del año pasado, o sea, que no pienso, cuidado, no pienso comprarle nada más, porque le vale de más, pero bueno, es eso, que yo por si acaso os lo cuento, que vais a preguntar. Hay que llevar el libro de familia, el DNI de todos los miembros de la familia, ¿qué más? Bueno, ahí os dirán en cada sitio lo que tenéis que llevar, pero vamos, que ir a preguntar, pues si os lo pueden dar, porque la verdad que una ayudita siempre viene bien. Así que nada, bueno, ella ya está tuneada, la voy a poner a chaquetina, yo me voy a vestir, que estoy sin vestir, me voy a maquillar esas cosas, y vamos a casa de mi tía Pili a comer allí con la familia, ¿eh? Cariño, ¿vamos a comer? Sí. Sí. Por si me preguntáis, la plancha mía es esta, tiene mil años ya de cuando tenía la tienda de ropa, que para planchar en la tienda de ropa, pues es mejor así en plan vertical. ¿Qué pasa? Que saqué esto de las maras, que estaba un poco arrugado, así que nada, voy a plancharlo y nos vamos. Mirad, os enseño lo guapa que va la florina, que al final hemos cambiado de modelito y así va mucho más abrigada. ¡Preciosa! Yo también os enseño, ¿eh? Bueno, es que se marcha, está cansado, hoy madrugó, ¿eh? Se levantó a las ocho y media. Bueno, que eso, que ya estamos todos vestidos, así que vamos a comer a casa de la tía. Mutido rico rico, ensaladita aún más rica, y langostainz. Sopa de pescado maravillosa, madre mía. Y bacalao a la nata, ahora la tía Pili, que bien cocina, madre mía. Y la tarta de queso, rica rica. Y aquí esta, de mil hojas, pero por aquí con nata y por ahí con crema, a gusto del consumidor. Elaya, ya tienes pepapi, que bien. A ver, primo. A ver, dos. Yo me lo canto. Elaya, ahí con el primo, ole. Elaya, chao. Ah, se lo quiere quitar ya. Ja, 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 ja. Háganme bien. Elaya, dale. Lo quita. Ole. Me encanta. ¡Súper alto! Atención, que se quiere montar aquí en las cadenas. Yo digo yo, oye, que las cadenas vuelan. Dice que quiere. Es una valiente, ¿eh? ¿Qué te gusta a ti, mi amor? Sí. ¿Eh? Sí. Parada, mi amor. Sí. A ver, así. Parada, mi amor. Parada, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!